Bueno, el tema es actual porque ahora se están diagnosticando más, pero en realidad el tema siempre estuvo. Y siempre estuvo el sufrimiento de estas criaturas. La sociedad tiene una deuda muy grande con estas criaturas. Creo que es muy importante que hagan este tipo de notas, porque es la sociedad la que tiene que empezar a educarse para reconocer y para llegar a ejercer lo que es la verdadera inclusión. Todos hablan de inclusión, pero muy pocos la ejercen. Hablábamos antes de esta nota con las mamás, a las cuales yo vengo a apoyar, porque en realidad el trabajo lo hacen ellas. El trabajo en esta comunidad lo han hecho ellas. Han visibilizado un problema que ya existía, pero es un problema que aún existe. Pero el problema no es de las criaturas con trastorno de la espectro autista. El problema es de la sociedad que los rodea. Si esta sociedad realmente no está educada, pero no es porque es una sociedad mala y perversa, sino que es una sociedad que no está educada. Al educar, al saber que un chico se puede desregular, al saber cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, como en casa, como cualquiera. Uno tiene un amigo y sabe que no le gusta que le hablen de boca o que se pone mal. Bueno, hay determinadas criaturas que los ruidos les hace mal, entonces podrían hacer un ambiente más amigable. De esto hablo, de esta educación en la sociedad. Y ellas, con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, y a través de distintos años lo están logrando. Así que yo vengo a aportar un granito de arena a la tarea titánica que estas madres tienen. Decir que no es una enfermedad, sino que es una condición, pero que requiere tratamiento. Claro. Pero en realidad, si vamos a lo que es el universo de la neurodiversidad, usted antes de ser periodista, no sabía, y por eso había que discriminarla, porque no era. Usted aprendió y su cerebro fue aprendiendo distintas técnicas y distintas cosas. Bueno, así en toda la población. Si uno conoce las fortalezas de estos chicos y estas niñas, pueden llegar a lugares totalmente impensados, pero si ya de a priori se le dice que es una patología, o que es una condición que no puede cambiar, ahí está el error. Volvemos a lo mismo. Es la sociedad la que tiene que impulsar en base al conocimiento, como pasa con cualquier otro. A mí me gustó siempre la medicina. Si usted me pone como ingeniero, voy a ser un desastre, porque mi mente no es matemática. Si usted me pone a dibujar, no puedo dibujar. Me pone a jugar al fútbol, soy un desastre. Soy un desastre, pero no por eso soy un discapacitado. Stephen Hawking no era un discapacitado porque estaba en una silla de ruedas. Era el tipo que nos mostró cómo se creó el universo. Entonces, ¿quién es el discapacitado? Yo que no sé nada del Big Bang, él que está en una silla de ruedas. Entonces tenemos que terminar con estas cosas y empezar a aplicar la relatividad en todo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, una de las actividades que es muy reconocida y que el peso está y que contagió a muchos grupos de padres es el tema de la barrileteada. Sí, el barriete es un pretexto. El barriete en sí mismo no tiene un sentido. Es la necesidad de un simple pediatra de hospital público y de barrio de querer ver a sus pacientes en salud. Es decir, yo me reúno con mis pacientes una vez al año, pero para verlos en salud, para verlos jugar. Nosotros somos los médicos, somos un accidente en la vida de las personas. No somos los gurúes de las personas. No somos el centro de la vida de las personas. Los médicos, los pediatras, el sistema de salud está para ayudar en determinados momentos, pero después la vida sigue. Bueno, ¿cómo era esa vida? Yo cuando los veía, yo estaba en el sector de meningitis en ese momento de la casa cuna, en una sala que ya no existe, en enfermedades infecciosas, la sala número 7. Y yo me preguntaba, ¿cómo será este chico fuera de acá? Qué lindo sería verlos cuando... Bueno, y así nace la barrieteada de verlos en salud, pero cuando los reunía les bajaba una línea de promoción y protección de la salud. No los invitaba solamente a jugar, que ya hay muchos. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. En una barrieteada, en una de las primeras, yo les daba un diplomita y ellos prometían no fumar y no aceptar drogas. Y aún hoy veo chicos de 25, 30 años, que me dicen, ¿sabes, Rubén, las veces que me ofrecieron drogas? Y yo me acordé de eso. Eso era todo un éxito para mí. Solamente que me lo dio el tiempo. Quisimos hablar de ecología y plantamos 6.000 árboles en terrenos contaminados. Quisimos demostrar que la discapacidad, el concepto de discapacidad es una cosa relativa y cruzamos la cordillera de los Andes con la Fundación ACADY, con chicos sin piernas, sin brazos, cruzamos la cordillera Lomo de Mula con ellos. También la donación de libros. Hicimos cuatro bibliotecas en cuatro puntos cardinales distintos. Pero ¿cuál era la intención? La intención era decirle al paciente que sin educación el país está perdido. Como cuando defendimos el hospital público, que era el último girón de dignidad que puede tener un país. Entonces, cada barrileteada tiene un objetivo. Hasta que un día, hace 10 años atrás, llegaron un grupo de padres, como ellos, que eran el comienzo de lo que era hoy una gran organización, un orgullo para el país, que este eje de padres, que eran padres de niños con autismo, que decían, hablemos de autismo. Una cosa tan simple como hablemos de autismo. Es decir, sacar a la luz esto, visibilizarlo, no cambiarlo, sino visibilizarlo para que pueda cambiar y para que esa persona no sea el chico que está en la piecita del fondo. Antes de que existiera la silla de ruedas, era impensado que un chico pudiera jugar al básquet en silla de ruedas. Bueno, ahora es totalmente natural. ¿A usted le llama la atención cuando es un chico en silla de ruedas? No. Y no tiene una actitud para ese chico con silla de ruedas que pase primero, que el colectivo está adaptado. ¡Ey, ché, esta vereda no tiene! Bueno, eso es lo que hay que lograr con el autismo. El docente es una herramienta fundamental en el diagnóstico y la pesquisa de los chicos. El docente es como el periodismo. A veces le echan la culpa a la maestra cuando, como le hablábamos, la hermana de ella tiene cuatro chicos y ninguno tiene maestra integradora. Ese docente no puede porque se temen las herramientas. Sí, bueno, no solamente el conocimiento. Si yo le daría un consejo a los docentes es que le pidan a los ministerios y que exijan que no pueden estar solos en una sala donde hay niños con trastorno del espectro autista. No porque no estén capacitadas para enseñar sino que tiene que haber un complemento si no, no se puede. Por eso la gran pregunta filosófica es ¿Nosotros queremos realmente una sociedad inclusiva o no? Es una pregunta a responder. Porque si la quieren realmente inclusiva bueno, vamos con los AT, con los asistentes terapéuticos con la maestra integradora pero vamos con todo y abrimos todas las y nadie puede decir nada. y todas las madres y todos los padres que estén de acuerdo con eso. Porque también está ah, no a mí yo quiero que mi hijo vaya que estudie y que no me interesa también está eso. Claro, claro. ¿Hubo que abrir más libros en la pandemia? Porque digo esto no es solo un problema que ataña a la condición sino al resto, ¿no? Porque justamente nos encontramos con comportamientos y formas de pensar diferentes y supongo que eso también influye con los chicos con esta condición. Yo creo que en la pandemia se abrieron más pantallas que libros les soy sincero. Yo creo que en la pandemia se abrieron más pantallas que libros. ¿Y eso a dónde nos lleva? Y eso lleva a con el perdón de la televisión y de lo que significa porque estoy en un medio del cual voy a hablar un poco mal no mal sino que a veces el exceso de esta cosa Ernesto Sábato decía en la resistencia que a veces nos quedamos mirando la televisión cosa que también a mí me pasa como los insectos ante la luz como un efecto hipnótico cuando un chico juega con una pantalla si usted pone una mano moviéndose en forma directa se activan 20 lugares en el cerebro si lo ponen en una pantalla se activan dos la pantalla no tiene una devolución ya está todo procesado claro hay un circuito que se llama circuito dopaminérgico un circuito que le hace sentir mejor a uno porque usted está entrevistándome a mí y espero que se sienta cómoda y yo me siento cómodo con usted y es un circuito si estuviéramos en una pantalla no sé si sería lo mismo no sé si sería lo mismo la posición corporal suya la forma de mirar el hecho de que está mirando a su compañera porque le gusta lo que estoy diciendo o le parece bien somos seres tribales y eso está en nuestros genes está en nuestro cerebro si le quitamos esto si no le damos esto a los chicos que de hecho su definición es un trastorno en relación a lo social si la sociedad no le contagia a eso estamos perdidos como sociedad es más le voy a decir algo hay una tendencia y hay algunos que dicen que es muy útil tener rasgos autistas porque forman parte de la evolución si no díganle a Einstein cuando se encerró esos días para hacer la teoría de relatividad o a Mozart cuando jugaba con las pelotas del billar para componer bueno recién veíamos que tenía una reunión previa con los papás destacar la importancia que tienen los papás y el acompañamiento que se le hace a los papás también que necesitan ellos también para eso los papás le muestran al sistema que el sistema fracasó los papás a ver ella diagnosticó su hijito a los ocho meses ya sabía que tenía algo cosa que muchos pediatras no hacemos la intuición humana fue mucho más fuerte que el sistema científico el sistema médico y el sistema científico hace agua en el diagnóstico precoz y son los padres los que insisten el promedio y esto es un dato importante el promedio de médicos que se ven hasta llegar al diagnóstico del trastorno de la espectro autista son de 3,5 4 es decir que la madre recorre y por qué recorre porque insiste y no tendría por qué insistir tendría que ir con su criatura y decir veo esto ah sí es muy probable que tenga esto sospechamos esto y ahí arrancar no insistir insistir ir eso genera una palabra que de ella sabe mucho y que también podría ser evitable que es sufrimiento el sistema de salud cómo está preparado para afrontar dónde en todo el país y mire si no hay lugar para atender si no hay si hay escuelas que rechazan si hay maestros que piden a gritos maestras integradoras si hay sociedades que rechazan si hay diagnósticos tardíos qué quiere que le diga falta mucho pero solamente solamente se va a lograr con educación porque no es de malo el sistema no es malo y perverso no lo hace porque sí sino que el sistema debe ser educado y le tocó el papel de empezar con esta educación a los padres a las familias que son ejemplos que fueron los que iban descubriendo cómo funcionaba el tema por eso estoy acá por eso viajé 11 horas y estoy con alegría para verlos porque además aprendo mucho mucho de cada uno de ellos porque no existe el autismo el autismo es una entelequia que uno tiene en la cabeza y la mayoría de la gente piensa que es el chico que se está golpeando la cabeza en un rincón y que no no están los autismos será cuestión de saber cuáles son qué rasgos tienen y poder ayudarlos como humanos que decimos que somos